Multimarcas. Matías Morbidelli, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, te saluda, bienvenido. Hola, Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá un poco mojado, nada más por la lluvia, pero bien. Bueno, Matías, la intención es conversar unos minutos contigo sobre esta temporada 2021, donde, bueno, la categoría ha crecido mucho, brinda muy buen espectáculo todos los viernes por la noche en el óvalo de ASA, y vos estás participando nuevamente, sos el subcampeón de Multimarcas, este año fiscalizada la categoría por la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo. ¿Cuál es el resumen que haces de lo ya disputado hasta el momento? Bueno, empezando por el principio de la hora, la verdad que sí, la categoría se ha hecho muy competitiva, muy linda, la verdad que cada vez se suman más autos, viene a participar gente de afuera, así que es interesante, es lindo, le da otro valor a la categoría, y bueno, mi resumen hasta tiene un sabor amargo, porque no he tenido mi mejor año, la verdad que se nos ha roto el motor tres veces, he hecho el motor tres veces, lo hice nuevo para alargar el campeonato, se rompió, duró un momentito, se volvió a romper, pero así que venimos con mala suerte, pero bien, contento, contento con todo lo que se está haciendo, por la cantidad de pilotos que hay, por, bueno, los resultados todavía no llegan, pero creería que tendrían que empezar a llegar antes de que termine la temporada. Sos el subcampeón de la categoría, el campeonato se te escapó por poquito, ¿verdad? Desde que te has sumado a esta división, y cada temporada va a costar un poco más lograr esos buenos resultados, por lo que resaltábamos recién, la categoría, lo linda que está. Sí, no, la verdad, la verdad que sí, bueno, contento que, por lo que tenía el año pasado, se estiró, ahí se agregaron fechas, hasta el momento pensábamos que salía campeón, después no, bueno, no sé, no sabemos bien qué pasó, que se agregaron cosas, pero bueno, un segundo puesto, que para hacer el debut fue algo muy lindo, la verdad que lucimos el dos muy contentos, y sí, tal cual, con más autos, más gente, bueno, por ahí se suman pilotos, como me pasaba el año pasado, era nuevo, no sabía por ahí la bandera, te equivocabas, o hacías alguna cosa más, y bueno, este año es lo mismo, con más pilotos, más gente que se suma, por ahí hay más errores, entonces te puedes quedar afuera, o vas bien, un toque te desacomoda, bueno, pasan un montón de cosas, que son buenas, a la vez es bueno que, ¿cómo se llama?, que hayan más pilotos, pero bueno, por ahí se complica cuando pasan esos errores que perjudican a los que van adelante, o a los que van peleando en la carrera. Quedaste con sabor amargo y algo molesto la temporada anterior, ¿es verdad? Sí, no, sí, tal cual, tal cual, porque, a ver, es como todo, vos vas a algún lado y te dicen, tenés que hacer esto y esto para ganar, y vos participás, pues ya sabés qué es lo que hay que hacer para ganar, y si no lo hiciste y no ganaste, vos ya sabías lo que tenías que hacer para ganar. Yo empecé un campeonato que me dijeron que eran tantas fechas, desde la primera fecha a la última he ido primero, y se acabas de agregar más fechas, se suspendía y agregaron una, en mera que faltaba, se agregaron dos, y bueno, pasaron esas cosas que no me gustaron, porque la verdad que termino, justo yo, las últimas carreras, no fui con suerte y terminé perdiendo el campeonato por, por, ¿cómo se llama?, por carreras que se agregaron, que para mí no se debían haber agregado, y para, bueno, para todo el entorno, en realidad, fue mucha la gente que se acercaba al auto y decía, lo que te están haciendo no es justo, pero bueno, no soy de reclamar, ni a mucho menos, era mi primera vez en el piso, y bueno, tenía que, como quien dice, pagar derecho de piso. Y bueno, y lo pagaste al derecho de piso, pero bueno, este año con los inconvenientes que mencionaste anteriormente, no se han ido dando los resultados que tal vez se necesitan para cosechar importantes puntos, pensando en el campeonato, en defender el número 2, o pelear por el número 1, o quedar entre los 5 primeros, pero bueno, faltan 4 fechas, no todo está dicho, obviamente que vas a seguir buscando buenos resultados. Sí, por supuesto, por supuesto, estamos preparados con la mente en las últimas 4 fechas y terminarlo más arriba del campeonato lo que se pueda, y eso, darlo por hecho que lo vamos a hacer, por la gente que me ayuda, los responsables que me hacen tener el auto en pista todos los viernes, y bueno, yo soy así, hasta el final, hasta que no esté dicha la última palabra, no voy a aflojar, así que eso claramente lo vamos a respetar, de estar hasta la última fecha con posibilidades de terminar lo más arriba posible en el campeonato. Buenísimo. Matías Morbidelli, con él estamos charlando. ¿Atención mecánica, Matías? Sí, Roque Barbay. Bien. Agradecimiento especial, este fin de semana quedó destruido por todos lados el auto, y la verdad que tiene mucho, no lo podíamos subir al trailer, y ahora no podíamos bajar el trailer, pero está trabajando mucho Roque para Roque, Nico y Gustavo para que quede el auto de vuelta en pista el día viernes. Desde la temporada anterior que estás con atención de Roque, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, tal cual, desde el año pasado que estamos con él, y bueno, este año estamos nuevamente apostando a él, es un tipo que sabe mucho, que le encuentra los detalles al auto, y bueno, estamos con él. Estás con un Citroën, le contamos a la audiencia. Exactamente, un Citroën con motor y caja de 128, así que ahora ha quedado muy bien de motor, ha quedado impresionante, así que hay que mejorar algunas cosas en el chasis, que es lo que más jodido que tenemos, que creería que para el año que viene vamos a tener un auto nuevo, porque el chasis ya no quiere más, así que vamos a tener que, si o si es invertir en un chasis nuevo. Bien, te ha gustado mucho el automovilismo, porque sos un chico de motos vos, Sí, sí, tal cual. Es algo que de chiquito iba a Speedway y te llama la atención, te dan ganas, y bueno, lo pudimos hacer, se dieron las cosas para ir del auto, después para poder estar en pista, y bueno, nos fue bien, y qué mejor que te vaya bien para seguir corriendo. Bien, bueno, hablábamos un poco anteriormente de lo que fue la temporada anterior, precisamente, de Speedway en la categoría Multimarcas. Digo, después de todo lo que te pasó, ¿te pusiste a estudiar reglamento deportivo, reglamento técnico? Sí, tal cual, sí, sí, lo vimos, el nuevo reglamento también lo vimos con Roque ahora este año, creo que pasó por ahí una gran parte, porque decían que era campeonato a partir de las ocho fechas, o era torneo, no sé cómo era bien el tema que nos hicieron el año pasado, y después de agregarle unas dos fechas, pero, a ver, yo para mí, puede haber sido así, que tenían razón de la organización y demás, pero si arrancamos algo que es a ocho fechas, es a ocho fechas, después de las ocho fechas hagamos dos fechas en Jimmy, a tres, cuatro, diez, pero el campeonato era a ocho fechas. Bien. Así que de ese es mi punto de vista, y creo que de la mayoría, lastimosamente me tocó perder a mí, el único que perdió el campeonato que me pidió, porque bueno, estaba el otro chico de Mendoza, que venía primero en Escubuero y salió campeón, pero bueno, me tocó a mí pagar los platos rotos, o sea, de la mala suerte, y que si igual sacaba diez puntos más, creo que salía campeón yo, pero bueno, no pude sumar, y me pasaron cosas también en la última carrera, tuve un toque innecesario, de uno de los vehículos que no estaba ni participando, hacía como tres fechas que no iba, y me chocan de atrás, me dejaron en tres ruedas, y iba ganando la serie. Claro. Pasaron cosas raras, todas cosas raras, pero bueno, es lo que nos tocó. Bien, bien. ¿Qué piloto es el referente para vos este año? ¿Quiénes son los referentes? Que bueno, sabemos que están ahí peleando por el título de la presente temporada, pero que también han tenido una destacada actuación, muchos de ellos. No, en la categoría, bueno, hablando de la categoría multimarca, Pablo, mi amigo, va muy bien, tiene un auto muy, muy, muy prolijo en toda la fecha, y bueno, maneja, maneja también bien, está tranquilo, está con suerte, lo que le digo, que está con suerte, así que esperemos que lo siga acompañando, y me pongo muy, muy contento siempre, siempre que le va bien a él, a Silvio, que bueno, estoy permanentemente con ellos, pues, somos amigos, somos amigos familiares, así que estamos todo el tiempo juntos, y bueno, los dos tienen, tienen un buen manejo, Martín, Martín Segura también, tiene un excelente manejo, vi esta, esta fecha pasada también a Marco Segura, que anduvo muy bien, le han entregado un auto esta fecha pasada, muy bien también, se veía muy competitivo, y bueno, eso hablando de la categoría, de la categoría multimarca, para mí son los que, estas temporadas, no han dado que hablar, perfecto, y en Espiguero, me encanta, y lo charlo también con Elías, que tiene un manejo, y un auto, impresionante, Elías Pérez. Elías Pérez, compañero de equipo. Exactamente. Bueno, veo que en dos o tres oportunidades, de esta charla, has mencionado la categoría espidueros, algo me dice, que podés, tentarte, para la próxima temporada, y estamos viendo, ay, me parecía, estamos entre, arreglar el chasis, que tenemos, del Citroën, y correr con el mismo Citroën, y armar un multimarca nuevo, un espiguero nuevo, o armar, y quedarnos con, con el, con el multimarca nuevo. Bien, 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 me parecía, porque te sentí, mencionar la palabra espidueros, tres veces, y digo, este chico, este chico, está mirando con buenos ojos, la categoría. Sí, nada, ahí, te tientas, te tientas, muchos autos, muy buena calidad de piloto, por ahí se golpean bastante, nosotros también, ahora te está tocando, que es una categoría, que se ha empezado, a golpear bastante, pero bueno, esperemos ver, a ver si, si se puede dar bien, y si no, bueno, esperaremos un añito más, pero, pero la intención está. Buenísimo. ¿Tenés agradecimientos, Matías? Sí, sí, como no, agradecerle, bueno, primero a Roque Barbá, y a Nico, y a Gustavo, que están en el taller permanente, haciendo, haciendo no el aguante, arreglando, y buscando leer los detalles al auto, después a todos mis sponsors, bueno, te los voy a nombrar rápido, la termoplástica, Panela, Grupo Panela, Corralón Chabane, bueno, Madero Restogar, Morbidero y todo para Togar, Shelby Subidora, y Videría El Diamante, y Cierra Electricidad, que bueno, me dan muchísimo, muchísimas fuerzas viernes a viernes ellos, y me ayudan en lo económico, para poder presentar el auto, así que, bueno, muy, muy agradecido a ellos. Perfecto. Bueno, encarás lo que resta del año, enfocado en sumar y en terminar las competencias, que eso es lo importante. Sí, tal cual, tal cual, enfocado 100% en estas cuatro fechas, y bueno, a dar lo mejor para terminar lo más arriba que se puede el campeonato. Bien. Y antes de despedirte, Matías, le recuerdo a la gente que estamos hablando con Matías Morbidelli, piloto de multimarcas, y la temporada próxima, me adelanto a decir, piloto de categoría speedueros, ¿sí? Atentos con eso. Pero la temporada de Speedway en San Rafael termina en cuatro fechas. El año es largo. Digo, no te están tentando, por casualidad, pregunto, en el taller de Roque Barbay, para sumarte a tradicionales, al Zonal Cuyano. Viste que Roque siempre está preparando autos, y tiene mucho trabajo, en relación a las dos últimas categorías que mencioné. Sí, Roque, bueno, tiene mucho trabajo, hace un trabajo excelente, por eso, por eso lo buscan, y llegan muchos pilotos a él. La verdad que sí, que algo hemos hablado. Viste, yo soy bruja. Había, había comentado algo, pero creo que estamos lejos hoy, de lo que sería el presupuesto, de poner un auto en pista, en alguna de esas dos categorías. No lo veo con malos ojos, pero hoy en día, creo que está complicado. Haremos lo posible, si se llega a rondear algo, parece un auto, podría ser, pero lo veo lejos. Bueno, pero la intención está, y seguramente que si se puede, vas a, junto a Roque, intentar buscar la vuelta, para conseguir un presupuesto adecuado, arreglar los números, con Roque Barbay, poder ser de la partida, por qué no, en tradicionales, o en el zonal cuyano, la invitación para la categoría promocional Fiat, que de hecho Roque está preparando, un auto para esa categoría, que es de Iván Maya, San Rafaelino también. Y bueno, yo creo que eso te puede llegar a atentar un poquito, como para prestarle atención, a esas categorías también. Y ojalá, ojalá se dé, está bueno, que se sigan sumando pilotos locales, a esas especialidades. Sí, sí, tal cual, tal cual, le hace bien al automovilismo, y bueno, y de bien para Roque, que cada día tiene más trabajo, y bueno, demuestra que es un muy buen preparador de auto. Así es. Bueno, gracias Matías, por la charla, siempre nos encanta conversar contigo, lo mejor para lo que resta de la temporada, y el saludo para tu familia, y para ese bebé hermoso, que ha llegado a darle bendiciones, y felicidad a la familia. Un beso grande a mi señor, a mi hijo, a mi familia, que están siempre conmigo, aunque no puedan ir, por uno u otro motivo los viernes, están haciéndome fuerzas de la casa, así que, bueno, dejaré mandarle un saludo a ellos, a mi, a mi vecado, que están siempre con nosotros. Hasta pronto, nos vemos los próximos viernes, chau, chau. Listo, chau, la verdad, muchas gracias. Matías Morbidelli, con él estábamos conversando, piloto sanrafaelino, categoría multimarcas, hablando de su presente, en esta linda temporada de Speedway, en San Rafael, y bueno, lo está tentando Roque, ya está mirando con buenos ojos, está analizando la posibilidad, de terminar lo que queda de esta temporada, en multimarcas, pensar en la categoría Speedway, ya para la próxima temporada, está tentadora esa división Speedway, ha crecido mucho, muchos pilotos jóvenes, están pensando en esa categoría, y también lo ha conversado, por lo menos, mirar con buenos ojos, con cariño, tradicionales, y el sonal cuyano. Veremos qué pasa en el 2022, en este deporte automovilismo, para este joven piloto, Matías Morbidelli, que viene de las motos, del motociclismo, pero que está muy entusiasmado, con el automovilismo.